Música Bienvenidos, continuamos con la confección de la falda. Después del corte de las piezas procedemos al remallado de los laterales y la parte baja que es el ruedo y de la misma manera en la delantera, remallamos costados y la parte baja que es el ruedo. El remallado sirve para evitar que la tela se deshilache y para que la prenda tenga un acabado y terminado perfecto. Vamos a proceder con el cerrado y colocado del cierre, hacemos un remate o atraque en el lugar del cierre, cambiamos el tipo de puntada en la máquina, puntada larga o puntada hilván. Cambiamos a puntada normal para el cerrado de las piezas, hacemos coincidir los cortes, los piquetes, medimos y marcamos las piezas, 12 centímetros en la espalda. Empezar la costura con remache y de la misma manera en la pinza del delantero, hacemos coincidir los piquetes y medimos y marcamos 9 centímetros. Y de la misma manera iniciamos con remache la costura y así sucesivamente con las otras dos pinzas que nos quedan. Y terminamos con el cerrado de pinzas. El planchado, abrimos las costuras para planchar y separar la costura para colocar el cierre. También realizamos el planchado de las pinzas abriendo bien las costuras. Presionando bien con la plancha abrimos las costuras. Medimos medio centímetro y sacamos medio centímetro y planchamos para el colocado del cierre. De la misma manera realizamos el planchado de las pinzas del delantero abriendo las costuras con ayuda de la plancha. Seguimos con el colocado del cierre. Primero en el lado izquierdo. Acomodamos dejando un centímetro libre del seguro, pasando pespunte por el seguro, manteniendo el cruce. Ahora vamos a unir los costados por las líneas de costura que tenemos marcados. Y así terminamos la costura de los dos costados. Ahora pasa a la plancha. Para planchar por el derecho de la tela o la cara se utiliza tocuyo torcido, que es una tela especial que evita que la tela al ser planchada saque brillo. Y esta la utilizamos para planchar las costuras tanto por la cara como por el revés. Doblamos tres centímetros de la parte baja de la falda, que es la vasta o ruedo de la falda. Planchamos la entretela en la pretina con la plancha caliente. Colocado de pretina. Empezamos la costura con remache o atraque para asegurar la costura. Después realizamos una costura recta. Cortamos el restante de cierre. Ahora vamos a asegurar el cruce de ambos lados de la pretina. Cortamos las esquinas para volcar la tela. Después realizamos el pespunte por toda la pretina. Y así terminamos el pespunte de la pretina. Ahora vamos al doblez de la falda. El doblez de la falda vamos a cerrar con la puntada invisible. Primero abrimos una abertura para la comodidad del cliente. Y realizamos una puntada invisible por todo el orillo de la falda. Después marcamos a un centímetro y medio del borde. Dos centímetros para el ojal. Y realizamos el ojal con la ojaladora. En la confección es muy importante limpiar la prenda. Quitar los hilos sueltos. Cortar los hilos largos que quedaron de las costuras. Y planchar de nuevo toda la falda con el tocuyo torcido sobre un cojín especial. Abrimos el ojal. Marcamos el ojal para ubicar el botón. Y colocamos el botón con hilo doble. Y que el botón no quede ajustado a la tela. Más bien que quede suelto a unos 3 milímetros sobre la tela. En cada dos ojos dos vueltas. Envolvemos para terminar y anudamos al revés. Ya hemos terminado la confección de la falda. Eso fue todo. Hasta la próxima.